Sea todo el mundo bienvenido. Las preguntas comenzarán en breve. Se acabó. No hay más. 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 Hoy todos los fuegones están puestos en el primer partido de la Liga Española. Hoy tenemos al Sevilla, que tendrá como rival al Barça. Aquí tenemos al equipo a batir. La temporada anterior se hicieron con el título y van a hacer todo lo posible para repetirlo. Si saben, puede aprovechar el espacio. Que para donde Ter Stengen en el alemán ocupa toda la portería. No hay más. No hay más. La palabra. Gracias. 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 Córner bien sacado. Bien al quique de ese córner. Nueva Andas que avanza hacia la portería. Hacia Musiala. Va desviado. Llevamos muchos días hablando de este hombre que se ha convertido en uno de los protagonistas del partido. Yo no sé si su equipo ganará, pero seguro que él sí que irá contento. Y tanto, había mucha expectación por saber cómo lo recibiría su antigua afición y al final, mejor imposible. Le han hecho sentir uno más de la familia. Libaya. Se está acercando con peligro. Lo intentó ver de muy lejos y como era previsible, el portero se abre con la pelota. Cundé pierde el cuero. Robert Lewandowski se va solo. ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Mira qué bueno el Lewandowski que marca el primero del partido! Viendo la repetición, me quedan menos dudas aún. Este gol es para enmarcar. Me encanta cómo ha logrado dejar atrás al defensor para buscar espacio para el tiro. ¡Mira qué bueno el marcador! ¡Mira el marcador con este 1-0! ¡Juega con Lucas Hernández! Aquí está Gessier Se la quita de los pies Ferran Torres Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Tecatito Y el Sevilla impone su ritmo La pierden y ahora los rivales la manejan Recibe el apoyo Envía el elférico al segundo palo Ferran Torres La tiene Gessier Ojito que no creo que falle Lewandowski Ha marcado el Barça Que ventaja ahora Su marcador en dos Volvemos a ver la jugada repetida Y vemos como Lewandowski Se deshace del defensa Con mucha clase Y como remata la jugada Lewandowski Con ese cañonazo Ante el que nada puede hacer El portero rival 2-0 en el marcador Y encarrila en el partido Se zafa del marcaje Se cuela entre la zaga rival Llega el balón Pero no puede controlarlo Un día más en la oficina Para el Barça Que tiene el control absoluto De la posición No me extraña que vayan ganando Porque el repaso Que le están dando al rival Es de Aupa Parece que esta vez Tendrán que defender Por raro que parezca Falla por completo En el pase Entra bien Y manda la pelota Al lateral del campo Le la mente del compañero Increíble lo que ha parado Buenísima la parada Yo creo que todos Estaban ya cantando el gol Un córner de Manuel Y falla Y es que ¿Dónde estaba tirando Este hombre? Pues mira Ha querido reventar El balón Paco ¿Qué te está pareciendo Lewandowski? Yo prefiero no opinar Porque me tienen a volado Pues sí Manolo Supongo que el portero Ya estará hasta el gorro De verlo Porque lleva todo el partido Acribillando la meta contraria Lleva el instinto goleador En las venas El pase no le sale Como esperaba Libaya No me engañes Antonio ¿Cuánto queda? Parece que solo vamos a tener Manolo Un minutito Gracias Antonio El Barça puede avanzar por la banda Nos vamos al descanso Minutos de refresco Para futbolistas y aficionados Arranca el partido Y el Sevilla El balón echa a rodar en este segundo tiempo Recuerda nuestros detectadores Pero es que el resultado de momento Favorece al Barça Bien defendido Recupera la posición Libaya El Sevilla intenta acercarse a la portería rival El público insiste en que tire desde ahí Muy buena intervención El equipo no está para desperdiciar estas ocasiones Y su público lo sabe Escucha Manolo ¡Qué forma de animar! Vaya gil y córner Y evita el peligro Desviando el disparo ¡González! ¡Espectacular palabra de Ter Stegger! ¡Enorme! ¡Ha estado enorme! El partido se detiene Y se va a producir un cambio ¡Qué cerca ha estado! ¡Pero se va afuera! El remate iba muy bien ¡Una pena! Siguiendo dos goles abajo ¡Museada! ¡El Barça dispone de falta! El árbitro opta por contemporizar Y deja guardaban las tarjetas De momento Solo se ha llevado una advertencia verbal Por esa jugada Manolo Ya saben que el Manchester City Llevaba días detrás de un jugador Pues bien Según nuestra fuente Ya ha conseguido cerrar la operación Sí, Manolo Ya es algo confirmado Y creo que el equipo Le va a venir muy bien Contar con este jugador Robert Lewandowski Y eso va a puerta Gol, gol, gol Half-trick para el niño Menudo partido Se está marcando Y espérate Que todavía querrá más Parece que hoy está tocado Por la varita mágica Todo le sale bien Y espérate Que aún podrían tener Más cosas que decir Tercer gol La balanza ya parece Inclinarse definitivamente 3 a 0 La Liga Santander No le espero de nuevo Con un apasionante encuentro En el que el Sevilla Se enfrenta fuera de casa Al Valladolid Y nosotros estaremos aquí Para ofrecer nuestros comentarios Y analizar las jugadas Más polémicas Ojito con el contraataque ¡Qué peligro tiene! El portero ya alerta De la contra Impecable el gol De los azulgranas Madre mía Qué pedazo de misil Le ha pegado Con todas las ganas Y con instinto asesino A ver Quién es el valiente Que se atreve A ponerse en medio 4 a 0 4 a 0 Lo están pasando Por encima Ocampos La oficial le grita Que dispare Gol, 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 gol Menudo pepinazo Dios libre al incauto Que se meta en medio De semejante Misil Teledirigido El balón vuelve a rodar Con 4 a 1 En el marcador Llegamos al minuto 70 de partido Madre mía Solamente le falta Que le haga la ola El equipo rival Centro al segundo palo Cuidado que quiso hacer Depulló el pelo Le salió un churro Foy Asco me parece Que hoy han hecho Uno de los mejores partidos De la temporada Hoy al Barça Le ha salido Uno de esos partidos Que deberían poner En las escuelas No han parado De crear ocasiones Y han jugado Como a Los Ángeles Le roban El esférico Al Barça Musiala Rafinha Avanza por el flanco El cuero Llega al área Ojito que aún pueden remacharla Se ha ido al córner Saca el córner Y balón al área Se acaba el peligro De ese córner Ha abortado ese remate Madre mía Para dar pases así Quédate en tu casa Cinco minutos Para el descuento Solo contra el portero Ocasión perdida Parecía que tenía que ser gol Pero ha fallado Buena parada del meta Menos mal Porque se le iba a echar El equipo encima Es que había tenido Un fallo Pero bien gordo Llega al balón Pero no puede controlarlo Paco no te despides Ahora que puede llegar El contraataque Uno para uno Impresionante Vaya momento Para arrebatarle el balón Y termina el partido El Barça se lleva Los tres puntos Es una buena forma De dar el pistoletazo De salida al campeonato Desde luego He podido ver A un equipo compacto Que aspira a todo Bravo por Robert Lewandowski Robert Lewandowski Se va solo Gol, 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 gol Le agradecemos su atención Así como que haya aceptado Por contestar a estas preguntas Gracias por la respuesta Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.